La biografía de Pati Maldonado y Pablo Schilling, Michael Roldán, pero tengo una puntada en la guata. Yo creo que son las dos cosas porque de verdad yo ya no entiendo nada. A ver. O sea, estábamos hablando si Patricia Maldonado es amiga o no de Raquel Arcandona y algunos decían, bueno, es que la Pati, coya, metió a Diana Nunes, que es enemiga eterna, que se ha gustado que se habían quitado el marido. Sí, que no, que no. Pero la metió porque es negocio. Pero ahora suben esta imagen a las redes sociales de Patricia Maldonado con Pablo Schilling. Pablo Schilling que me decía, pero ¿qué tiene? Pablo Schilling mucho tiempo fue la pareja de Kiel Calderón. Recordemos que la relación entre Raquel Arcandona y Pablo Schilling no era de las mejores, nunca fue buena. La relación entre Kiel y Pablo Schilling, no vamos a entrar en detalles, pero no terminó para nada en buenos términos. Entonces uno dice, a ver ya, se juntó a conversar con Patricia Maldonado a Pablo Schilling. Alternativa A, alternativa B. Juntaron a pelar a Raquel Arcandona. O alternativa C. A este negocio de los Café Concert, donde ya Patricia está trabajando con Viviana Nunes, enemiga de Raquel Arcandona. ¿Será que se reunió para ofrecerle un puesto laboral? ¡Alto ahí, Michael Roldán! ¡Alto, alto, alto ahí! Alternativa A, se juntaron a conversar hoy, me encontré en un café, conversemos, ya, ¿cómo te dio la vida ya? Alternativa B, se juntaron a pelar a Raquel Arcandona. Todo el rato puede ser esa. Y la alternativa C, se juntaron a trabajar, a ofrecerle un puesto laboral en el Café Concert. ¿Cuál creen ustedes? ¡Ay, Dios! ¡Cállate! ¿Tú crees que van a trabajar juntos? ¿Puede ser todas las anteriores? Yo creo que todas las anteriores podrían ser. ¿Tú crees, May Santamaría, que Patricia Maldonado va a sumar a esta enemiga de Raquel Arcandona, que ya es Viviana Nunes, va a sumar su enemigo, Pablo Schilling, Pablo Antonio Sandoval Schilling? ¿Eso es lo que tú crees? Entonces, déjenme decirles que Patricia tiene una serie de Café Concert, no solamente el del Matinal Fred, que es donde está Viviana Nunes, no solamente el Cesante Sin Lucas, que es donde también metió Viviana Nunes, sino que además tiene un café que se llama Hombre Salva Por. Vale. Que ya estuvo hace un tiempo donde está nuestro Camilo Huerta, de hecho, en Hombre Salva Por, y en esta versión, Hombre Salva Por, recargado, Patricia Maldonado contactó a Pablo Schilling, y Pablo Schilling es la nueva contratación. Bueno, los detalles de qué iba a pasar con esta historia y esta enemistad entre Patricia Maldonado y Raquel Arcandona. Ya tenían esta obra, querido Fred, de Hombre Salva Por, donde estaba Leandro Pena, Joche, bueno, resulta que con ese elenco lo tuvieron que reformular porque le salía muy cara para venderla en cuanto a masa, masivamente la obra salía muy cara y empezaban a reformularla. Está Camilo Huerta, Cintulo Tote, estaba Claudio Valdívia, que Claudio Valdívia en este Hombre Salva Por reformulado se va. Y ahí entra, queda un cupo, la productora, ¿cierto? No Patricia Maldonado de manera personal, quiere decir que el productor general, Mauricio Maldonado, contacta a Pablo Schilling. Sí, para que la gente entienda, Patricia Maldonado es la directora, la creadora, la que en el fondo creo que hace los guiones, ¿verdad? Pero no es la que hace los contratos, no es la que le paga a la gente. No, no, ahí hay un productor que es Mauricio Maldonado, quien se dedica a pagarle a toda la gente, pero ojo, ojo también, toda persona que está en un café concert de PM Producciones, que es Patricia Maldonado, está visado y aprobado por Patricia Maldonado. O sea, la pati hay que ser bien objetivos y bien... En la gesta, la pati es la patrona de ahí. No es que de repente Mauricio le decir, pati, va a tener que trabajar con Pablo Schilling, la pati, no, yo no sabía, ¿cómo se les ocurre? No, ella sabe, ella lo chequea, es más, es la productora, me han contado por ahí, como que tienen una pizarra, así como ya, el café concert, hombres al vapor, y salen las fotos en la oficina de ella, de quiénes van a entrar a hombres al vapor. Y ahí hay una foto de Pablo Schilling, porque ya está ultra confirmado, de hecho, Gótica Producciones, que es la agencia que le hace las comunicaciones, ya publicó la fotografía, que es la que estamos viendo acá, donde ellos se reúnen en un café de Providencia. Y sacan esta imagen, claro, para conversar un poco de qué es lo que va a aportar él a esto. Ahora, me parece que en esta pasada sí que a la tía Raca, qué bueno que andaba por allá por Dubái pasándolo bien. Por Aruba. Ah, Aruba, ya. Se me junto, se me junto. Qué bueno que andaba por allá pasándolo bien, porque sumarle a Viviana Núñez, a la misma productora, sumarle... Uno no puede hablar así. Sumarle, sumarle justamente ahora a Pablo Schilling, es como... Ya.